Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Arroylenes. Hoy les traemos un batido remedio para la bacteria Helicobacter pyloris. Lo que vamos a necesitar es una manzana verde, un trocito de brócoli, como el que vemos en pantalla, 5 ramitas de cilantro, y lo primero que vamos a hacer es partir la manzana en trocitos y sobre todo mucho cuidado con las semillitas porque hay que quitárselas todas. Cuando ya hemos partido todos los trocitos, los ponemos dentro de nuestro Nutribullet, colocamos todos los ingredientes ahí y le añadimos más o menos un vaso pequeño de agua como el que vemos en pantalla. Y ya tenemos todo listo para licuar. Y una vez licuado, ya tenemos nuestro batido listo para servir. Buen provecho. Las dosis recomendadas son beberlo una o dos veces al día. Y no olviden que para aprovechar los nutrientes que tiene nuestro batido, debemos tomarlo inmediatamente después que lo licuamos para que de esta manera no se desaproveche ninguna de sus propiedades medicinales. El brócoli y el cilantro son poderosos contra la bacteria Helicobacter pylori. El brócoli es usado para eliminar todo tipo de cáncer, estómago, hígado, senos, útero. Si gusta, puede usarlo con un poco de miel de agave como un poderoso antioxidante para embellecer la piel ya que es regenerativo celular. Ya está a la venta en la plataforma de Amazon mi nuevo libro Menopausia Libre. La información que encontrarás en este libro es tan valiosa que no la recibirás nunca en el consultorio de ningún médico en todo el mundo. Debajo de este video dejaré el enlace para que puedas adquirirlo en Amazon.